Vamos a hablar con Elisa Carrió en instantes después de la tanda, ella ya está en los estudios de A Dos Voces. En la ficción es pareja de Pino Solanas y lo engaña con Mauricio Macri. Mirá el pañuelo que se trajo, le gustará Macri ese pañuelo que se lo puso ella. Pero esta noche va a hablar de corrupción y en instantes. Elisa Carrió, buenas noches. El domingo habló Cristina Quiena. ¿Usted comparte lo que dice ella, que hubo cambios trascendentes, tanto en la Revolución de Mayo como a partir del 2003 cuando llegaron al gobierno? No, no me toca juzgar, es un dicho de la Presidente, pero sabían leer y escribir, ¿eh? Estaban tipo formados en la Revolución de Mayo, ¿eh? Estaban formados en las ideas del siglo XVIII, no sé si ellos las conocen ahora. Había sacerdotes, había gente muy preparada. No eran contratapas de libros, eso sí puedo certificar. Los otros, la evaluación le queda a la Presidente, pero que eran alfabetos, sí. Ahora, en ese mismo discurso, Marcelo, Cristina Kierner condiciona un poco el diálogo y la unidad del país, ¿no? Porque veo que la Iglesia viene pidiendo esto y ella dice, mientras no signifique retroceder, unidad para retroceder no me interesa. La verdad que la unidad de la Nación exige sacrificios y hay que evitar las trampas. Porque unir la Nación en base a la corrupción es posible. Unir la Nación con garantía de impunidad es posible. Entonces, ¿en base a qué unís la Nación? Esto también se lo digo a la Iglesia. Y especialmente a Monseñor Casareto, que quiere unir a Moyano, a Barrio Nuevo y a Caló. ¿De qué unidad me hablan? ¿De la unidad en la corrupción? ¿O me hablan de la unidad en la Constitución y en la República? ¿De qué unidad? Miren, yo, las experiencias de unidad, yo creo que tenemos que ir a una unidad nacional cada vez más amplia por el imperio de la República de la Constitución. Entonces, y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Entonces, ahí sí. A ver, ¿quiénes firmamos que los delitos de corrupción son imprescriptibles? A ver cómo se hizo en San Nicolás por parte de UNED, quiénes juran recuperar lo robado, quiénes juran respetar la Constitución, quiénes ponen su renuncia para el caso de la violación. Entonces, vos tenés unidad en el respeto a la ley y a la Constitución. Porque si no, la unidad también tenés la unidad del narco. Vos podés buscar la unidad del narco. Es decir, que los carteles políticos mexicanos y venezolanos se unan todos con un determinado candidato. Ahora, Elisa y... Que de hecho lo están. Y el, digamos, porque el gobierno enfrenta muchas denuncias de corrupción, pero es como que no pasa nada. Bueno, la justicia argentina es una especie de freezer, ¿no? Generalmente, en el mundo la justicia es un freezer. ¿Qué quiero decir? Está destinada a congelar las causas. Y cuando los gobernantes van perdiendo poder, empiezan a restituir las causas. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que es la mejor CONADEP, para que se entienda, es que no importa porque los casos no prescriben. ¿Para qué? ¿Para qué los jueces retenían? Para que prescriba el delito. Entonces, te tenían cajoneado un expediente cinco años, prescribían el delito, y se terminaba la cuestión con el político en cuestión. Con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que rige para atrás y para adelante, los jueces pueden ser enjuiciados por retardo de justicia, pero van a tener que investigar la corrupción sí o sí. Es decir, dejamos que la justicia... Y dejamos que desactiva esta manipulación política de la justicia. Y le otorga una independencia enorme. Y además hay que hacer auditorías mensuales sobre los jueces, a partir de una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, para auditar el impulso de las causas, que son de oficio, todos los meses. Con ese tema solucionamos la cuestión para siempre, y yo creo que va a haber condena. Y la otra cuestión es hacer juicio sobre el dinero sospechoso, que es una legislación que tiene Estados Unidos. Se aplicó en el caso Aldo Ducler, con motivo de lavado de dinero de narcotráfico. Esto se vuelve indisponible, y en consecuencia vos atacás el origen del dinero. Vos tenés que probar el origen del dinero, y si no, queda. Y recuperar lo robado es iniciar las acciones internacionales. Por ejemplo, el caso Aquino versus Filipinas, que nosotros lo podemos hacer de llegar al gobierno, para que con las cuentas originales, algunas de las cuales contamos, si interviene un banco americano, esto está encriptado en las reservas federales, y se puede seguir el camino. Ahora, Carrió, usted tiene buena sintonía con la Iglesia, con el Episcopado. Recién le hizo una advertencia sobre la Cumbre Social, que va a haber el mes que viene en Mar del Plata, pero siempre la Iglesia llevó a todos los caciques, entre comillas, sindicales. Mire, yo lo que puedo contar, para que toda la sociedad sepa, y estoy haciendo un enorme sacrificio, y todos lo saben por la unidad, es lo que me pasó en el 2001. En el 2001, Angulo, que era representante en ese momento de Felipe González, y embajador de Naciones Unidas acá en la Argentina, estaba junto con la Iglesia, Casareto y otros, promoviendo el diálogo argentino, fines del 2001, con sindicalistas, etc. Yo me negaba a ir a una reunión con corruptos, y había gente de buena fe allí, pero había gente de muy mala fe, ¿se acuerdan que decían, nos hacemos responsables? Ir Barrucao, Fiba Dualde, y ese día a la mañana yo me negué, ese día fue el golpe. El gobierno de unidad nacional, que fue producto de ese golpe de Estado, fue promovido también por sectores que llamaban al diálogo. Entonces, cuando yo veo el dólar blue, cuando veo que se quieren juntar a los sindicalistas, yo recuerdo el 2001 y lo advierto, porque estuve, fui testigo en el Parlamento, incluso cuando Monseñor Casareto, a quien respeto y conozco, fue a hablar de los planes de trabajar, y yo les dije, son clientelísticos. De la misma manera que con Monseñor Casareto fui a hablar, cuando robaron el ingreso ciudadano a la niñez Cristina, y yo, es que lo arregló Caritas, Juan José Castelli, y yo les dije, pero con esto, ustedes, en vez de darle el ingreso ciudadano a todos los niños, lo que van a tornar es esclavos a los niños, pobres. Reunión del Episcopado que salió en los diarios. Elisa, vamos a ver, el Senado creo que se sancionó la estativación precisamente de, por lo menos media sanción, de la Universidad de las Madres de Plaza de Marcos. Una deuda de 200 millones de pesos. ¿Qué opinión tiene usted? Un escándalo. Diría Pino. ¿No? Pero escándalo, escándalo de corrupción. ¿Estuvo, está ahí? Sí, sí, sí. Es un escándalo de corrupción. Es para tapar los delitos cometidos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los negocios espurios cometidos que nosotros fuimos los primeros, en realidad, en denunciar a Jock Lender y a todos los demás. Nosotros vamos a votar en contra. Creo que el proyecto sur se abstiene por la historia de derechos humanos, pero que vota en contra también por la sospecha. Esto va también, es como un acuerdo, me da la impresión a mí, ¿no? Es un acuerdo muy grave. ¿De quién? De sectores del macrismo, de Macri con el gobierno. Porque en la comisión, esto lo va a poder explicar mejor Gabriela, ¿no? Pero Gerardo Morales ha denunciado que Gabriela se retira de una comisión, presenta la renuncia ante Vudu y entonces permite que se trate. Es decir, le da mayoría al oficialismo. Lo mismo hace el senador del PRO en Colón. No sé cómo se llama el senador del PRO. El senador nacional de Santilli. Santilli. En la comisión de educación, para que salga de la estatua Colón, tuvimos nosotros ya la sanción... Ah, como dice usted Alfredo de Ángeles, que es de Entre Ríos. No, no. No Pinedo, son los senadores... No Santilli por la capital, pero esto lo tienen que aclarar ellos. La semana pasada hemos votado en diputados también otro convenio entre ciudades que no tiene doble lectura, donde el gobierno de la ciudad de Macri le entregan a la cámpora, la administración y el gobierno de todos los centros de detención, ESMA, etc. Y después, bueno, el tema del juego, el acuerdo del juego. Y entonces, digamos, porque políticamente usted se había manifestado la posibilidad de que Macri participe en la interna de un mule. La actitud de una alianza no significa garantizar impunidad a nadie. Yo creo que esta UNEN significa imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Si alguno de UNEN comete un delito de corrupción, tiene que ser investigado. De modo tal que ahora hay un stand-by más bien por el tema del juego, que es terrible. ¿Qué pasa con el juego? Bueno, lo del juego básicamente es una cuestión inexplicable, ¿no? Es un escándalo nacional, se ha convertido en un bingo nacional con negocios de tragamonedas, con lavado de dinero. Estados Unidos lo está investigando. Y lo terrible es que la ciudad sigue acordando con Cristóbal López a través de Niki Caputo. O sea, que hay ahí una, digamos, una confluencia. Y ahora hay Federico Achával, y ahora estamos investigando básicamente al Banco Columbia, ¿no? Básicamente al Banco Columbia de Federico Achával. Este es un negocio terrible. Me parece que hay que dar una explicación, y que la explicación para ese negocio terrible es voy a recaudar 600 millones más. Esto no es una explicación. No es una explicación razonable. ¿Para usted el juego tendría que estatizarse? Bueno, nosotros estamos primero escribiendo una norma sobre promos en materia de concurrente que proteja la salud pública, destinada a restringir las salas de juego en los cascos urbanos de todas las ciudades y pueblos. La segunda es reducirlos a los centros turísticos, y una norma penal que están redactando y que yo esfuerzo, es un esfuerzo que es instigación a la ludopatía, es decir, instigación a la adicción, que es lo que usted está viendo en el conurbano. Allí también hay bingos de Angelicis, el presidente de Boca. Es decir, así como antes, hace 30 o 40 años, el negocio era la prostitución y la quiniela clandestina, y esto además financiaba la política, hoy lo terrible es que el negocio ya es el juego a gran escala con el trago de monedas, como lo explicaba la Nata, donde también puede haber lavado de dinero, porque como yo no sé, no tengo control online, y el control online, en vez de hacerlo, lo hacen con el software y con la misma empresa que provee las máquinas tragamonedas. Así que Cristóbal López, el que se audita, y no hubo auditoría hasta ahora, con esto puede haber también eventuales procedimientos de lavado de dinero. Esto sumado a la droga, digo, son los nuevos negocios. No digo que la política esté directamente vinculada a esos negocios, pero se beneficia de esos negocios. Y hoy hay un silencio enorme en materia de juego, ¿por qué qué? Porque los actores centrales de los juegos, por ejemplo, hits, algo así, en Santiago del Estero, domina Santiago del Estero, Zamora no puede hablar porque es socio de Zamora. Es decir, en cada lugar del país hay un dominio que además es el mayor impuesto a los pobres. Entonces esto lo tenemos que cortar de alguna manera. La gente, el otro día en el programa de la Nata, quedaba muy claro cómo en Bolivia está prohibido en Yacuiba, y cómo en gobernador más se está permitido. Entonces se está jugando con la tentación del pobre. De hecho, la cantidad de tragamonedas que hoy existen en Palermo son superiores al mayor, según el libro de estos chicos, mayor al mayor casino de China. Acá algo funciona muy mal, acá hay explicaciones que hay que dar. Nosotros hicimos ya tres denuncias penales, y también es cierto que en muchas de las cosas que están sucediendo, creo que mañana también informamos este tema del retardo de justicia, que es lo que no hizo la Corte. Empezamos a denunciar a Bocio, mañana a las cuatro de la tarde vamos a hacer la conferencia de prensa, por el retardo en el cumplimiento de las sentencias a los jubilados. Es decir, donde también hay otras cuestiones de orden nacional que realmente son escandalosas. Hay una amiga mía, María José, que tiene 100 años, que cobró a los 99 el fallo en la ANSES. Esa espléndida, le aclaro. A propósito de temas judiciales, esta noche circuló la versión de que la Sala 1 de la Cámara Federal, o es una sala que ha tenido fallos que han caído muy bien en el gobierno, podría apartar ahí el hijo de la causa Chicone que involucra a UDU. ¿A usted le da lo mismo que sí o que no siga al hijo? No, no, no. Miren, yo quiero que actúe la justicia, me parece que sacarlo al hijo es casi, y no con validar esas declaraciones, es casi como un intento del gobierno de garantizar impunidad a UDU y garantizar impunidad de la causa. De ahí va a ollar vida, a ver si se entiende. ¿A usted piensa que a UDU Cristina lo sigue protegiendo? Claro, porque el negocio de Chicone es un negocio de Néstor Kirchner. Y en consecuencia lo hereda a Cristina. Yo lo que discrepo... O sea, no es que UDU se cortó solo para usted. No, 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 esto es así. Esto es así, es Néstor que le ordena y es con UDU. Y Brito, ¿eh? Nunca se olviden de Brito que está en todo. Y entonces, después, en ese octubre muere Kirchner, y es el primer negocio de Cristina en el poder. Y después lo ponen en el Frempo y supuestamente a Moneta. Ahora lo sacan. Y lo que sí le quiero decir a toda la nación, que la Corte ordenó, revocó las sentencias de casación y de las cámaras, que impedía revisar la asociación ilícita que integraba el Citibank, junto con Moneta, que son las famosas cajas que yo traje de Estados Unidos. La Corte Suprema de la Nación acaba de dictar un pronunciamiento haciendo lugar a la apelación de estos extraordinarios abogados de carrera del Banco Central que a lo largo de los años pudieron mantener la querella por asociación ilícita con toda la documentación que nosotros trajimos de Estados Unidos. Así que para Gustavo Gutiérrez, que lo dejaron en la calle, lo sabe además Federico porque es amigo de él, que Moneta lo persiguió, lo dejó sin casa, le mataron el custodio, perdió la familia. Yo te agradezco, Gustavo Gutiérrez, porque Mendoza no te lo agradeció, pero vos fuiste el que pusiste ese cuerpo para que esta causa ahora se entendiera cuál es la quiebra del Banco de Mendoza. Y a Jaime, ¿usted piensa que lo van a proteger o va a terminar siendo el María Julia del kirchnerismo? ¿Recordamos María Julia? Fue la única que ha terminado presa. Depende de quién gane la elección. Yo les propongo que voten algún candidato de UNEN o de una alianza más amplia que garantice la imprescindibilidad de los delitos de corrupción. Bueno, falta hasta el 2015. A ver, hasta el 2015 no va a pasar nada. Fin del 2015. Claro, fin del 2015. Ahora, ustedes después podemos decidir, ¿vamos a tener justicia o no vamos a tener justicia? ¿Vamos a recuperar lo robado o no vamos a recuperar lo robado? Si usted vota un delincuente, va a garantizar impunidad. Si usted vota un funcionario directo de Cristina, tiene garantizada la impunidad. Si usted tiene a Scioli, va a tener garantizada la impunidad. Si usted vota a Masa, va a tener garantizada la impunidad. Si usted vota, por ejemplo, a Macri, va a tener garantizada la impunidad, al menos en el juego. Digo, y así cada uno. Usted quiere impunidad, pero que decida el pueblo. Pero es raro, ¿no? Porque Carlos se acerca a Macri, pero el pueblo castiga también. No, 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 miren, en temas de corrupción, el tema del juego, nosotros dijimos, yo sigo manteniendo con calma, con tranquilidad, sin que me molesten las críticas del propio espacio, sé la centralidad y quiero un acuerdo. O sea, usted quiere que el PRO participe en la internautiva. Igualmente mi psicólogo me está aconsejando, y me está tosando que ahora haga stand-by, así que estamos en un proceso. Pero lo que digo es esto, ningún acuerdo, y yo avalo los acuerdos, puede sustentarse en la impunidad de ninguno de nosotros. No estoy hablando de Macri, de ninguno de nosotros. No solo por lo anterior, sino por lo que sí le me ha dado. ¿Y cómo le cae que Cristina lo invite a Macri, haya abierto un diólogo con Macri? Esa es una cuestión sobre la que yo no opino. Yo opino sobre casos concretos. Yo no tengo trato con Macri, yo nunca me tuve una entrevista con Macri, pero sé que hay gente muy valiosa en el PRO, y de hecho gente que yo quiero mucho. Bueno, ahí está Gabriela Michetti. Que está acá. Pero en ningún caso, UNEN y su amplitud puede significar garantía de impunidad de nada. Así que, esto es así, me parece que así tiene que ser la Argentina del futuro. Carrió, usted mencionó el tema del juego en las provincias, pero Santa Fe, la de Wiener, y Rosario, tienen juego. Pero además lo vengo denunciando hace mucho el tema de Santa Fe. El hecho de que el casino de Cristóbal López esté fuesta en las afueras de Rosario, está con todas las villas miserias alrededor, es otro enorme escándalo. Pero yo no lo denuncié ahora. Yo hace 10 años vengo diciendo que en Rosario termina la Ruta 34. Estoy declarando en causas, en muchísimas causas de narcotráfico, y gracias a Dios hay algunas muy avanzadas en el interior del país que muestran cómo por abajo de la 34 de esta campana está tomada la salida de drogas. Ahora, ¿y usted sigue sosteniendo que todos los hechos de corrupción y estos negocios, digamos, turbios, están vinculados a una suerte de asociación ilícita del gobierno? Mire, nosotros hicimos la denuncia en el 2008 de que se trataba de una asociación ilícita cuya cabeza era Néstor Kirchner. Que tenía una rama en materia de transportes que era Jaime Sirigliano, 11. Que tenía una rama de obras públicas que eran Lázaro Báez y las asociadas a las empresas Austral Construcciones y otras. Que tenía otra rama que era Cristóbal López asociada al petróleo y el juego. Que tenía otra rama asociada a Hugo Chávez con Venezuela. A ver, lo de Lázaro Ares está aprobado. Lo de Jaime y lo de Sirigliano está aprobado. Lo de Cristóbal López está aprobado a tal punto que la auditora Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, para defender los intereses de la familia. Y cuál de Fatelo del Petróleo está aprobado. Que como dijo de Boussa, dijo Carrió en la que más daño nos hizo porque impidió que pudiéramos comprar Petrobras. Con el dinero de los casinos y con el dinero de los Kirchner. Esto que estaba en Ercolini, ahora se está destapando una causa en cada juzgado. ¿Y quién operó para usted esa asociación ilícita? Néstor Kirchner. Kirchner. Pero la sucesora de esos bienes declarados y no declarados es Cristina Kirchner. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de este país? Constituir la República y la división de poderes, recuperar lo robado y poner escuelas, hospitales y rutas que se llamen RR, robado o recuperado. Porque sin esta condición no hay países del futuro para adelante porque nos van a seguir robando. Y en ese proyecto, plan que usted tiene, ¿usted candidata a qué va a ser? Miren, para mí es central la unidad. Entonces, este año yo no soy candidata a nada. Porque para mí es central que unen, mantenga la unidad. Yo tengo un nivel de conocimiento del 90% del país. No necesito ser candidata ahora. No necesito hacer campaña. No me gusta hacer campaña, la verdad. Así que este año para mí es la unidad. Y el año que viene. Ya tenemos todos los candidatos en capital porque Martín Lustóes va a ser candidato, Roy Cortina ya lanzó su candidatura, Alfonso Pragay va a ser candidato y habrá otros candidatos. Con lo cual ya me puedo retirar. En Provincia de Buenos Aires traté de armar este sueño de una candidatura. Qué ruido que armó ahí. Lindo ruido, pero se ve que no lo entienden. Hay políticos que no entienden que uno quiere beneficiar. ¿De los suyos? Sí, sí. Miren, yo soy... ¿De los radicales? No. Yo soy muy consciente de las molestias que causo. Y sé que en estos últimos tiempos las molestias en lo interno y en lo externo van a ser peores. Pero como es república o Estado narco, uno tiene que flexibilizarse a pesar de mi intransigencia de muchísimos años en determinada... Yo estaba dando vuelta en la cabeza gente de su propio acuerdo político que puede tener cortos de circuito con usted. Me dicen los radicales, no. Viner es alguien que siempre tiene cortos de circuito con usted. Usted con Viner. No, no, ahora está bien. Yo no tengo cortos de circuito. Se amigaron de que vinieron acá juntos. No, no, no. A ver, nosotros... El acuerdo... Miren, yo no tengo problemas con nadie. No te le quiero tirar todos los... Pero digamos... Bueno, a ver, todos han estado con candidaturas donde yo era candidata a presidente. O donde yo era candidata a un cargo menor y otros a un cargo mayor. Y siempre me ha pasado, a lo largo de 20 años de vida política, que me han pegado demasiado. Pero valió la pena. Cuando yo veo que estos casos se... ¿Se lo banca? Sí, absolutamente. Esto es una quesera. ¿Saben lo que es una quesera? Yo soy un queso. Y tengo un vidrio que es la fe. Y ese vidrio me cubre. Yo sé de las molestias. Pero hay una voluntad irrevocable por la unidad de UNEN. Por la amplitud de UNEN. Por una alianza amplia que confronte República versus narcoestado. Y creo que es la última oportunidad. Porque si a un populista y a un corrupto le llega a tocar vaca muerta, esto es Nigeria, ¿eh? Esto es Nigeria. Elisa, ¿está enojada con el Papa? No. ¿Con Francisco? No. Pero la escuché la vez pasada. Me parece que Dios lo corrigió bastante este fin de semana cuando... con el papelón de las cartas. ¿Viste? Que Dios corrige a los santos también. Así que ya vamos... ¿Está enojada por toda la gente que recibe? No, no, no. Yo no estoy enojada. Yo digo lo que pienso. Usted se va a bárbaro con Bergoglio acá. Por supuesto, porque siempre le dije la verdad. Mi relación es bárbara con la gente porque soy auténtica. No es que yo me voy a decir ¡Ay, cómo le va Cardenal! ¿Qué tal está? Ah, en general hemos tenido encuentros, nos hemos querido y nos queremos mucho. Ahora, yo digo lo que siento. Se lo decía antes. Pero le molestan esas fotos con cualquiera, digamos. O con todos. Porque prácticamente todos los que van... Creo que Dios corrige, ¿no? Yo le... Me pareció que... Dios corrige. Porque uno a veces no se da cuenta. Ser Papa también es un aprendizaje. El papelón de la diplomacia vaticana del fin de semana... ¿Y a usted qué piensa que pasó? Mire, todo lo que yo sé no tiene por qué ser público. Pero sé lo que pasó. Bueno, no sé si es un escándalo... Pregúnteselo al Papa, mami. Bueno, el Papa... No quiere ir a confesarse después. El Papa... Me quedé sin confesor. El Papa, digamos, como que la culpa la tuvo el Monseñor que habló de Roma. Pero parecería que algo pasó en el camino, ¿no? Pasó mucho, sí. Y la verdad que es un hombre que con todos sus defectos está haciendo una misión extraordinaria. Ese abrazo en el muro, que hay que mirarlo desde el punto de vista religioso, más que político, es lo más importante que le ha sucedido al mundo en el último tiempo. Porque el muro es sagrado. Ese muro del templo es sagrado. Que hayan estado ahí a Bud, Soca, y él es una cosa maravillosa. Y creo que hay que empezar a ver a Bergoglio más como Papa que como un actor de la política interna. Porque lo estamos dañando mucho. Entonces yo me quedo con... Me gustó que meta la pata. Me gustó para que se deje sacar fotos con todo el mundo. Con un sacudón. Pero me emocionó profundamente que diga que hay que volver a la Galilea, que es donde está la sinagoga y la casa de Pedro, que es humilde. Y me emocionó mucho el muro. Porque ustedes saben que los católicos cuando van a Jerusalén no van al muro. Y los judíos no van a la iglesia de la crucifixión. Digo, yo cuando voy a Jerusalén con mi íntima amiga, que es además judío ortodoxa, vamos primero a la crucifixión a pelearnos con los griegos, con los armés, y después al muro. Ese muro es sagrado. Y esto que está haciendo tiene un sentido enorme para toda la humanidad. Yo me quedo con este, Bergoglio. No me interesa el otro. Tenemos que despedirla. Gabriela Miquetti llegó recién, que estuvo votando. Vamos a aclararle a Miquetti que cuando ella no estuvo, usted dijo que ella formó parte de un acuerdo que salió de la comisión de una de las comisiones del Senado. No, no, lo que dice es lo que dijo Gerardo Morales, que ella lo va a aclarar. Que ella renunció a la Comisión de Derechos Humanos y que Santilli renunció a la Comisión de Educación por el tema de... Al habilitar el debate. Esto lo dijo Gerardo, creo que es Gerardo Morales, esto es lo que hay que aclarar. Y creo que todos vamos a votar en contra de la estatización. En esto yo no tengo la menor duda, pero bueno, hay que... ¿Y en eso quién robó? Faltan 200 millones. Los programas se gastaron 750. Sor Lender, funcionarios, no sé, ella misma. Esto es convalidar la impunidad de la corrupción. Están tapando todo. Están tapando todo con estatizaciones. Ahora hacemos la denuncia también por la ley. Es parecido a lo de Chicón y para usted. Y es parecido a lo de YPF. Bueno, o sea, estatizamos para tapar... Para tapar la corrupción y blanquear hacia adelante. Gracias, Carrió. 험... ¡Suscríbete al canal!